Y para hablar precisamente del impacto del ciclón John y los efectos de la tormenta tropical Helene en las próximas horas, hago un contacto con Boris Hernández, del Servicio Meteorológico Nacional. Boris, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Te escuchamos. ¿Qué tal Florencia? Muy buenas tardes. Te saludo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, comentarte de primer punto sobre la tormenta tropical Helene. Bien, este sistema está a 245 kilómetros al este sureste de Cozumel, Quintana Roo. Y también está a 275 kilómetros de Cancún, Quintana Roo. Como podemos observar, este sistema presenta vientos máximos sostenidos de 80, 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros por hora, así como un desplazamiento al oeste noroeste a 19 kilómetros por hora. Como podemos observar, su amplia circulación ya está causando algunas precipitaciones, principalmente en los estados de Yucatán y el estado de Quintana Roo. Se espera que este sistema también pueda estar generando, a su paso y a su acercamiento a la península de Yucatán, pueda generar lluvias torrenciales, principalmente en Yucatán y Quintana Roo, y lluvias muy fuertes en Campeche, vientos de 50 a 70 kilómetros por hora. Y también se espera oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Quintana Roo y Yucatán, principalmente no se descartan algunas trombas marinas en estas mismas regiones. Se puede intensificar a categoría 1, muy cerca de la península de Yucatán, principalmente en el estado de Quintana Roo. Pero el posible impacto, si sigue este sistema teniendo este mismo pronóstico, sería al norte de Quintana Roo, de Cozumel y Cancún. Entonces hay que estar muy atentos porque este sistema podría estar generando estas precipitaciones, principalmente hacia la península de Yucatán, que ya te comentaba, Florencia. Es lo que tenemos de Helen desde el Servicio Meteorológico Nacional. Así el pronóstico para las próximas horas, los siguientes días para la tormenta tropical. Elena, vamos a estar muy atentos. Boris, muchísimas gracias.